¿Dónde está la luz del alto, amigo que no la veo? Durmiendo el sueño de polvo a la vuelta de los cerros Con el ojo de la luna, oculto bajo el sombrero Y un cigarrillo de hierba encendido en el lucero Ya se va, ya se va Arreando su pensamiento, camino a su soledad Que negra que está la noche, ya no se ven ni las manos A mí me gusta el oscuro y el banco de mi caballo Me acompasa el pensamiento con su replicado lento Y me sumerjo en la noche como piedra en el silencio Ya se va, ya se va Arreando su pensamiento, camino a su soledad Me gusta caminar sola, sin tener más compañía Que el silbido de los vientos parriendo la serranía Sin tener más propiedad Sin tener más propiedad Que unos pocos pensamientos Y un caballo tranqueados, y un caballo tranqueado Para irlo siempre siguiendo Ya se va, ya se va Ya se va Ya se va Arreando su pensamiento, camino a su soledad Arreando su pensamiento, camino a su soledad Ahora listening, ahora llamamos a la noche ¡Gracias!